El perdón como antiviolencia 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 destrozado y la muerte de Salvador Allende el acontecimiento el acontecimiento lo que pudo haber fueron esa democracia esas elecciones en donde la izquierda había ganado ese había sido el acontecimiento que finalmente no permitieron desarrollarse el gobierno de Salvador Allende el acontecimiento había sido el gobierno de Salvador Allende en primer lugar Badió como discípulo de Lacan lo más presente en Badió de Lacan porque Badió siempre dice que es un maestro pero finalmente no adopta mucho de su lenguaje aunque ve a uno mucho lacaniano ahí por ejemplo, lo central el acontecimiento es indecidible no se puede decidir que es lo voy a mostrar con matemáticas es indecernible una cosa u otra cuando hay un acontecimiento no se puede decidir no se puede discernir que es y no se puede nombrar es innominable y fue bien interesante que platicando con Juan Manuel él dijera que el acontecimiento está forcluido porque lo real en sí está forcluido ¿qué significa eso? cuando hay un trauma cuando nace una verdad de las que no pecan pero incomoda eso es Badió los acontecimientos en ese momento nacen verdades de las que no pecan pero incomoda es muy raro autores que analicen exactamente esto pero bajo la antología lo muestra a través de las matemáticas de impas no la aritmética no el álgebra sino las de impas los infinitos de Cantor los teoremas de Godel por ejemplo podemos decir yo miento eso es un indecidible porque si yo digo yo miento estoy diciendo la verdad entonces no es cierto porque estoy mintiendo es indecidible igual está el ejemplo de una de un tomo de una biblioteca el tomo número uno en donde está la lista de todos los libros de esa biblioteca ¿dónde va esa lista? afuera porque es lo que agrupa toda la biblioteca o va en el primer primer tomo o el primer libro de esa biblioteca ¿va adentro o va afuera? si va afuera pues falta allí y si va adentro la referencia externa a todos pues no está hay varios ejemplos de la matemática sin impas que Badiou dice que es el acceso más pleno a lo que sería el vacío del acontecimiento lo real en Lackard lo traumático de Lackard que también se aproxima un poco a esto que llamaría Jung la sombra que no podemos ver la sombra directamente o sea las matemáticas para Badiou es el acceso más pleno al acontecimiento a la verdad e incluso al ser ahí es el punto de entrada a qué beneficio lo voy lento a propósito para que entonces Lackard sabemos que tiene tres referencias lo real lo simbólico y lo imaginario tres registros tres registros en donde a lo mejor no podemos saber qué es la salud pero sí podemos saber que un enfermo peca de mucha imaginación o se desata de lo real o se desata de lo simbólico o sea tiene que haber un equilibrio en esos tres registros para un equilibrio Lackard no sabe qué es exactamente la salud pero sí que son los desequilibrados y son los perversos los neuróticos y los psicóticos y los psicóticos tienen digamoslo así una imaginación hinchada pero bueno en varios es muy interesante ver estas traducciones en su obra aunque aunque casi no menciona es muy raro que Lackard use abiertamente y lo diga a Lackard nada más dice que es su maestro pero en muy pocos grados dice lo usé así 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 y lo recuperé así así excepto en sus ensayos más directos como este bueno hay tres tipos de libros de Badiou ajá unos otros son las matemáticas que es la ontología así así el mundo pues de qué es el ser completamente en su planteamiento dice el ser son las matemáticas pero hay un momento hay otros libros que dicen que él escribe y dice son sobre historia y política estos libros o sea tenemos por un lado los de ontología y matemáticas por otro lado los de historia y política y por otro lado los de arte poesía teatro o sea así son los más visibles al menos en español esa clasificación es muy clara y es bien interesante que estos libros aquí los tengo que apenas salieron se llamen imágenes del presente son tres libritos de amor horto pues ya se adaptaron hay que esperar que no sé ahorita ya donde se localicé imágenes del tiempo presente porque cuando hablamos de imaginación Laca es más un periodista cuando escribe de política y de historia es decir si hablamos si pensamos en Pinochet no vamos a hablar como si fuéramos periodistas porque y cuando la carta cuando Valió escribe si escribe como Pinochet es para disuadir no es para ser periodista es muy buen disuador cuando escribe sobre historia o sobre acontecimientos por ejemplo la laboración china las elecciones en Francia sobre Trump sobre coyunturas y políticas en Francia etcétera etcétera es muy buen este eh disuador cuando escribe sobre historia y política cuando escribe sobre matemáticas eh eh pues es especialista en eso y se sabe muy bien las matemáticas de impas la la de donde dice bueno existen verdades que no pecan pero incomodan pero no podemos saber que es eso pero tiene tremendas consecuencias y por otro lado el arte el teatro o sea aquí vamos a ordenar estas por un lado la antología por otro lado el teatro el arte y por otro lado o sea por un lado la antología y por otro lado el arte y la historia y la política o sea estos son las dos ahorita que vemos las presentaciones eh cuando irrumpe el acontecimiento por ejemplo la revolución cultural china o la las elecciones en donde ganó Salvador Allende cuando irrumpen acontecimientos no podemos decir bien que sucede es una verdad que no peca pero incómoda pero siempre es a posteriori y ahí hablas retomando de Hegel que cuando la lechuza levanta el vuelo o sea cuando cae la tarde la lechuza levanta el vuelo significa es el tiempo del filósofo de reflexionar qué es lo que sucedió o sea este no podemos tener acceso directo al acontecimiento a lo real sino solamente percibimos las consecuencias ¿no? ajá entonces es tiempo uno ontología tiempo dos fenomenología es el aparecer son sus dos obras principales la tercera es la inmanicia de las priedades tiempo uno ontología tiempo dos de neumonología y es allí porque en el tiempo uno el múltiple puro significaría que es la realidad es la realidad descompuesta es lo real fragmentado es un poquito parecido a lo de Althusser imaginémonos gotas cayendo independiente pero cuando una choca con otra y empieza a formarse gotas más grandes y la lluvia que conocemos son las composiciones bueno a su manera Barriudo habla que el múltiple puro es el infinito en expansión infinita que bien podemos llamar también felicidad y posteriormente ¿no? no sé por lo que y posteriormente pues ya son las composiciones que podemos hacer de las consecuencias de esa verdad en nuestras vidas cotidianas en nuestro mundo en donde percibimos cosas y empiezan las composiciones entonces todos los acontecimientos revolución china salvador valiente etcétera etcétera posteriormente empiezan a componer o sea ¿quiénes son los que componen? tres tipos de sujetos los oscuros los fieles que son los fieles a la verdad y los reaccionarios los fieles a la verdad dirían esto es un acontecimiento por ejemplo hay una niña en África una famosa foto donde está un buitre a unos metros de ella y está por comerse una niña inclinada con no sé si por debilidad sueño hambre debilidad pero ese fotógrafo se desentendió y se fue a ganar su premio porque ganó un premio por esa foto y algunos años después ese mismo fotógrafo se suicidó se dice que no es cierto que porque no se sentía mal o que no fue por eso que se suicidó pero ahí el acontecimiento obviamente está en que esa vida infantil sí pudo brillar no pudo pudo haber crecido y brillar no podemos saber cómo brilló esa vida pero sí sabemos muy bien que no brilló o sea cuando percibimos que un acontecimiento es negado o subestimado llega toda la fuerza de la indignación porque no pudo brillar algún acontecimiento o sea la injusticia es el primer componente que nos motiva para para indignarnos y actuar no es la justicia no es la libertad no es el amor no es lo que va en contra del amor lo que va en contra de la justicia lo que va en contra de la libertad etcétera etcétera o sea que donde parte nuestras mayores energías para para nuestras composiciones de sujetos fieles es la indignación ante lo que pudo ser de verdad y de acontecimiento el acontecimiento se puede dejar en este entre paréntesis lo que tenemos entonces son muchos fenómenos que manifiestan la forclusión de ese real es bien interesante porque hay una tremenda resistencia parecida al inconsciente una tremenda resistencia a reconocer las verdades pero pues a veces parecieran obvios obvias la revolución la hacen los jóvenes los niños son vida el ser humano es son risas y de ideas seres de ideas no nada más de que son cuerpos vivos sino también son capaces de risa de ideas y pensamientos esos bien pueden ser acontecimientos pero más fenomenológicamente percibibles es cuando nos indignamos que cuando no no se dan acontecimientos entonces hay un hueco como 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 del matema de lo real podemos recuperar cuando estamos ya en nuestro mundo viviendo normal el real pues no existe acceso directo pues en nuestro mundo hay sujetos reaccionarios oscuros y fieles como posicionarnos entre lo que equivaldría a la historia política que sería tendría imaginación y simbólico o lo que sería el arte que también tendría imaginación y simbólico como posicionarnos entre ya sea ya sea como historiadores o políticos o como artistas pero siempre recuperando lo simbólico y lo imaginario también sin perder referencia real a lo real ese es un problema ese es ahí el problema yo creo que Walter Benjamin era más claro en cuanto a cómo formular la imaginación atada a lo simbólico y a lo real para darle potencia a la capacidad de ser sujeto fiel porque entonces ser sujeto fiel es saber coordinar y también hablar de historia política o arte pero sin perder los tres registros lacanianos lo real lo simbólico y lo imaginario sin perderlos el problema de coordinación de posicionamiento yo siento que que estos tres libros vienen a a darle la parte no me atreví a llamar mística se enojaría mucho a Dios la parte divina a ser sujeto fiel y también se enojaría a Dios si le llamamos divino porque él es ateo se declara decididamente ateo el matema que es lo que uno lucharía por por tener algo así como el núcleo de la cura cuando queremos desocuntar verdades que no pecan pero incómoda es secular totalmente secular el matema por un lado entonces tenemos estos tres libros la verdadera vida el vivir como príncipe el vivir con principio el vivir en inmortal según Aristóteles y es la parte espiritual emocional que faltaba que Dios decía si hay un hueco porque como le hace para coordinarlo porque yo tenía la otra parte que era este en el mundo hay que estar alertas a lo que es una verdad que no peca pero incómoda pero especialmente la historia y la política estar alertas cuando ir a un pleno acontecimiento estar alertas para ser un sujeto fiel amén de si podemos y así poder militar en la verdad y obviamente siempre hay no estamos a salvo nadie de caer en sujetos oscuros o reaccionarios o sea no es tampoco una cosa es de que prestamos nuestros cuerpos nuestras capacidades de pensamiento nuestra voz nuestra carne la prestamos para esas consecuencias de las verdades pero que no peca por incómoda pero también lo podríamos estar prestando para ser sujetos oscuros o reactivos o sea se pone un escenario se pone un escenario y aquí bien lo de Pinochet bien ustedes saben que hubo un tiempo en donde Pinochet ya estaba de edad avanzada en su silla de ruedas y la sociedad chilena estaba pidiendo que se le juzgara aquí también algún tiempo sucedió con Echeverría pues en los últimos años ha sucedido acá también esa demanda más en este sesenio se pone ahí hay escenas bien interesantes porque en este libro en el primer en el tono del en el tono del milismo contemporáneo habla de que entonces vivir el tiempo presente se pone en escenas habla de la comedia para mí un viejito que van a juzgar que está en su silla de ruedas yo me acuerdo que lo había visto vestido en silla de ruedas con su uniforme de general y busqué en Youtube no encontré eso no sé si se llegó incluso a vestir de general y estar en su silla de ruedas a lo mejor este no más fue en mi imaginario pero imagínenselo así de todas formas está su feretro y en su feretro cuando murió le ponen su uniforme de general pero ya puesto en silla de ruedas se ve obviamente ridículo y quién va a creer que de verdad de veras existió un arrepentimiento de Pinochet frente a toda la dictadura todos los muertos las torturas para empezar el asesinato de Salvador Allende y toda su playa de políticos en el palacio de la moneda cuando lo bombardearon no se sabe que haya pedido perdón públicamente y pues es en parte es una de las semanas podemos ver las caricaturas o las fotos pero todas esas puestas en escenas es una gran riqueza es una gran riqueza para en la comedia porque cuando queremos vivir el presente recuperando ese pasado para reivindicarlo y proyectarnos al futuro necesitamos toda esa coordinación no nada más de lo simbólico lo real y lo imaginario sino también en lo que se llama de Aristóteles el vivir en inmortal yo creo que los jóvenes y por algo ahorita acá la facultad de arte y diseño FAD estaban en su manifestación como los vieron y los jóvenes son siempre los primeros que están allí para no bueno no vayamos lejos aquí el síntoma de la facultad está en esta cafetería Che Guevara que tiene mucho tiempo tomada y ese síntoma maravillosamente no lo pueden desaparecer hay otras escuelas que es en la donde yo trabajo que pues ahí no se ve el síntoma cuando se niega el síntoma como que es menos saludable no sé el caso es de que cuando entonces se ponen en escena a Pinochet en su silla de ruedas y unos pidiendo que se le castigue y otros pidiendo que se le perdone que los derechos humanos que además si se le mata o se le castiga seríamos tan crueles como él mismo y hay que demostrar una superioridad moral o sea él tiene el problema del perdón como algo imposible como algo imposible el milagro del perdón como algo imposible porque si este seminario se llama la imposibilidad de la antiviolencia no ha habido es una especialista en imposibles o sea si hay una lógica y eso es la dialíptica que dice que si una cosa antes era imposible no quiere decir que de repente ya se haga posible en la lógica de la dialíptica obviamente en la lógica tradicional el imposible es imposible para siempre entonces la imposibilidad de la antiviolencia pues precisamente el autor es como Iberio dice son posibles la antiviolencia son posibles no como obviamente como sinónimo de la paz todos color de rosa todos bien y no va a haber conflictos no, no simplemente como la antiviolencia o la paz o la convivencia como guste llamarla como la posibilidad de la reducción de un real en donde cambian las coordenadas y eso forcluido salen verdades y eso que estaba forcluido viene a transformar ordenadas básicas en las que se mueve la política se mueve la historia yo no sé yo no creo que la sociedad chilena mucho menos haya cambiado a partir del perdón a Pinochet no sucedió eso pero si podemos pensar en gente afectada familiares fallecidos detorturados desaparecidos si podemos pensar en perdón de ellos de esos familiares y es que no es tan difícil pensarlo porque también en la segunda guerra mundial un preso en los campos de concentración de Aswis vivió pues hasta poderse casi esqueleto del hambre y casi morirse fue rescatado con los años este pues vivió tuvo hijos tuvo mucha familia pero pudo salir adelante o sea y y pudo perdonar o sea el perdón como 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 potencia de una verdad como potencia de vida si puede ser posible pero aquí hay que recordar a Simón Wey que cuando hay un milagro y luego para el milagro son alegorías no no se va con la religión las irrupciones las hacen las matemáticas para ver pero bueno cuando hay un milagro para Simón Wey se requiere la transformación total de la energía que ya está pero desde alimentándonos de una energía externa de quien sabe de que lado pero externa o sea si se requiere de un acto verdadero de creación cuando hay un perdón y obviamente ese fue el acto de este judío que sufrió en los campos de concentración igual de gente que yo conocí incluso desempleados del sindicato mexicano electricistas que decía que Calderón era el diablo yo dudo mucho que esa persona que me lo dijo vaya perdonado pero no es difícil también imaginar que lo perdonan pero es algo extraordinario o sea se sale de la norma no sabemos incluso el mismo acto de perdón es un acontecimiento porque no sabemos que hay si hay algo ridículo o indecidible o o o o indiscernible no sabemos es más este cuando se irrumpen acontecimientos pues nadie sabe que hay pero poco a poco conforme pasa el tiempo se van acomodando las cosas o se van poniendo en escena las cosas entonces todas estas demandas de perdón de las dictaduras de los muertos y los desaparecidos el primer paso sería esa disposición de vivir en inmortal vivir como joven y esa disposición a a escribir a expresar la voz en el campo de la política harían falta esos dos componentes dos componentes pero ese es el primer paso nada más el haría falta el paso de lo que Clark llamaría la cura yo para para el paso que indicaría un verdadero perdón sería algo así como la experiencia de la felicidad infinita para Clark no 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 la responde es el infinito pero ya todo esto ya aterrizado a las este al efecto Pinochet ajá y deberíamos aprender que no no es Pinochet y sus muertos sino Salvador Allende y su esperanza o sea cambia totalmente la visión ya no es el odio contra Pinochet y de que este se nos fue no porque hay un chiste por ahí que dice que como puede morir de un infarto si no tenía corazón no y así también muchos otros chistes como diciendo este bendito pretexto de la salud y él bailando que por razones de salud no lo castigaron como que burlándose también dice seamos justos Pinochet hizo cosas horribles pero también hizo cosas piolas dignas de imitar dice en serio dice si yo también quiero ser senador vitalicio ahí todos tenemos un sujeto oscuro verdad alguien podría decir no yo no quisiera tener poder para siempre pero siempre estaba por ahí la particularidad que nos signa como mortales ah y dice otro chiste y nos parece insólito que quieran impedir que la agrupación por el genocidio la tortura y la violación de los derechos humanos realicemos un homenaje a nuestro líder acaso no estamos todos por la libertad de las personas bueno y tenemos la escena de que en el subredetro estamos así haciéndole juramentos ahí están los sujetos oscuros tenemos una cosa bien interesante que yo lo pondría como conclusiones es inevitable que cuando están las puestas en escenas de los tres tipos de sujetos de barrio es inevitable que haya comedias sobre todo tratándose de un viejito aquí en el caso de Pinochet ya sin defensa pero también es inevitable deslizarnos hacia la sátira o la comedia no sé si hay más géneros pero al menos si pensamos en que las diferentes narraciones o las diferentes historias que podemos recuperar o elaborar no nada más informándonos sino también viendo simplemente las imágenes o los cómics los chistes los memes incluso aquí en México tenemos por ejemplo a la famosa suavicrema que es la estela del bus el monumento a los desaparecidos esos deslizamientos que rayan en la comedia o la sátira si carecen y es la morelija si carecen de lo real hilos simbólicos de la tragedia no hay remedio o sea estaremos fortluyendo mucho más la verdad que nos peca pero incomoda siempre es muy saludable que haya comedia sátira nos revitaliza actualiza nos hace vivir en presente pero sobre todo si no perdemos contacto con los real hilos simbólicos que la dosis de tragedia pudo tener allí con los acontecimientos que que están allí y que hay una lucha constante por dejar que salgan a la luz hace poco no mucho hace tres años regresaban un grupo de mujeres en Chile a esos lugares donde torturaban mataban y eran son lugares en donde hay comercios o sea totalmente olvidados hicieron su marcha para decir que se se instalen como para que no se olvide todo eso especialmente de que pues hablan de la guerra sucia la guerra suciada obviamente es una guerra invisible no se ve pero todos saben que ahí está presente y entonces marcharon después de ya más de 25 años de la dictadura de Pinochet luchando para que se instale ese ese memorial pues ahorita es una de las imágenes más fuertes las las violaciones especialmente en tiempos actuales feministas es una especie de actualizar y recrear amén de coordinar lo real lo simbólico lo imaginario pero viviendo en el mortal yo lo dejaría allí pero después ahí en el caso pueden consultar las diapositivas y pues ahí terminaré muchas gracias hola a todos como ustedes ya deberían de saber esta se trata de una sesión doble en la que tuvimos ahorita la intervención del viaje en olivo y yo también tengo chance una media hora para participar espero hasta que sea un poco menos y ya creo que abrimos ronda de preguntas a los dos ¿no? bien voy a hacer varias cosas en en mi presentación por un lado voy a utilizar hasta tratar de explicar ciertos conceptos categorías que utilizó mi colega Miguel Ángel porque aquí hay no todos los alumnos son de filosofía y creo que ninguno es psicoanalista entonces no necesariamente están versados por por esta por esta categoría y voy a también tratar acerca de la violencia y sus propias resistencias a partir de llevar a cabo una crítica de lo que implica el diálogo el encuentro con el otro la experiencia como una alternativa a la violencia y tratar de defender la noción de la de la justicia sobre sobre la cuestión del rostro y de la diferencia en Levinas y espero ser un poco de polémica porque creo que si nos vamos a a la justicia no tiene mucha razón de ser el el perdón estoy pensando en dos casos para que nos vayamos pensando en Robespier que no quiso perdonar a Luis XVI y que les decía a sus compañeros de asamblea no agitéis el mato ensangrentado del tirano o creeré que vosotros también estáis a favor de la tiranía la idea es que si ganan la revolución es incompatible el régimen anterior y no hay ni siquiera una ley conmensurable con la cual poder perdonar al otro y también el caso que ahora todavía más querido que nunca es que siempre es el querido de México de Benito Juárez por la 4T que no perdona a Maximiliano que le da una da prioridad a la a la justicia entonces voy a tratar y todo esto a pesar de consideraciones ético levinasianas derridianas a favor del rostro del otro y que la justicia más bien tendría que ver al otro no tanto en su rostro infinito sino como la monstruosidad que nos interpela para buscar justicia bien hemos visto en esta cátedra que la violencia es generalizada que no hay escape no hay sustracción posible a la a la violencia sino que esta es constitutiva constituyente y también parece escaparse también parece haber violencia en la excepción o sustracción a esta constitución violenta de lo social y podríamos decir incluso de la realidad ¿no? en este sentido lo que hacía referencia Miguel Ángel por la tesis de las matemáticas son la ontología la ciencia del ser de tanto hacer es que que se trata de una tesis sobre el discurso y no sobre la realidad es que la manera en que como estructuramos de manera lenguajera aparte con el lenguaje a la realidad como contamos a los entes tiene su estructuración o las leyes de su estructuración se manifiestan en las en las matemáticas pero bueno esto nada más como como dato parece que se entiende un poco esta referencia lo que nos tenemos que quedar es que está por un lado lo que Badiou llama la situación o mundo que tiene que ver con lo que Walter Benjamin llama violencia mítica y que es la instauración y sobre todo conservación de la ley y el acontecimiento tiene que ver con las excepciones imposibles a esta situación o mundo que para Walter Benjamin surgen como lo que llamamos violencia divina con el problema como bien señalabas que para un antiguo por vino recalcitrante como como Badiou no le gustaría esta cuestión de de lo divino pero más o menos tienen ahí su equivalente entonces cuando hablamos de violencia hablamos de fuerzas de fuerzas que se enfrentan y que crean antagonismos entonces más que decir que la antiviolencia sea una sustracción un alejamiento de la violencia lo que nos fuerza es elegir con qué violencia nos vamos a ir pero la la cuestión de la violencia es insuslayable no la podemos dejar de de lado porque la violencia tiene que ver con la constitución de nosotros como seres hablantes y con el hecho de seguir alguna ley que que podemos no elegir es decir por ejemplo tenemos las leyes naturales esas sí no podemos infringirlas no puede haber opciones a la ley de la a las leyes naturales pero a las leyes humanas a esta ley que en las cuales nos alienamos por ser seres hablantes claro que pueden ser ser violadas el mandamiento no matarás existe porque tenemos ganas de matar al próximo que molesta no cometas incesto etc incesto no fume vamos todo eso porque hay hay ganas y bien que puede infringirse esa esa ley que además está constituida estructurada de acuerdo a ciertos intereses como bien lo venía Marx una de las salidas recurrentes a la a la violencia es la cuestión del diálogo del encuentro de la escucha yo mismo sostengo que es de lo poco herramientas muy pecarias que tenemos contra la violencia pero creo que hoy en día podemos poner a crítica y en buena medida con las herramientas que nos ha dejado el psicoanálisis y con la experiencia que nos ha sido transmitida por el psicoanálisis para desidealizar este tipo de de estrategias incluso hemos hablado de progreso moral cosa que lo dice Hone y que frente al psicoanálisis bien podemos poner en cuestión me viene esta esta frase de la carne no hay progreso lo que se gana de un lado se va a perder del otro y efectivamente moralmente no ha habido ningún progreso las pulsiones están allí todavía funcionando y el el primate sigue dentro de de todas nosotras de todos nosotros de todos nosotros nosotres más que ahora tenemos teléfonos móviles y internet y todo tipo de cuestiones pero la pulsión sigue flor de piel tal vez así que los sitios más visitados en internet son son la pornografía entonces uno dice siglos de evolución técnica para para esto pues es precisamente porque al final se trata de cuestión de gozo y de y de placer y lo que está detrás de de esta cuestión del diálogo del encuentro de la escucha de la pobreza moral es esta idea de que puede haber amor al prójimo incluso creo que se encuentra detrás el mandato del amor al prójimo de ama al prójimo a ver todas estas ganas de de exterminar de matar al diferente reprímalos reprímalas y escúchala ¿no? y entonces es importante someter a crítica estas cuestiones porque no se trata de de reprimir sino de de ponerlos sobre la mesa a ver si en verdad podemos escuchar mejor llevar un mejor diálogo para Freud esta cuestión de del amor del prójimo es de lo más absurdo es lo más antipulsional que que hay y esto es precisamente uno de los escándalos del psicoanálisis refiriendo estos dos pasajes de crítica al amor al prójimo de 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 Freud que es el capítulo 5 del malestar en la cultura Lacan dice normalmente deberían incluso arder las orejas y rechinar los dientes pero parece ser que una vez que que los textos llevan años o décadas publicados esto se domestica ¿no? entonces hay aquí un un escándalo y tiene que ver con que Freud dice todo goce conlleva el mal del prójimo del otro y y muchas veces incluida esa otra edad que habita en nosotros ¿no? este este monstruo también existe en nosotros hay esta cuestión de yo soy un otro que Lacan toma de de Rambó y en buena medida el psicoanálisis es un conocer a este este monstruo que habita en cada uno de de nosotros porque la primera tendencia que tenemos dice Freud ante el prójimo es que es amenazante por un lado y por el otro que si ni siquiera lo conocemos ¿por qué lo vamos a amar? hay hasta una especie de evaluación del amor de nuestro propio amor si amamos al prójimo bueno si es valioso no lo voy a entregar entregando a a cualquiera habría que que seleccionar a quien entonces lo primero ¿por qué es amenazado? porque tanto el otro de nosotros como el otro otro siempre extraño siempre monstruoso tiene la tendencia de buscar explotarnos laboral o sexualmente es decir gozar de nuestro cuerpo que trabaje por mí o utilizarlo con fines sexuales y esto tiene que ver con el descubrimiento que lleva a cabo Freud de lo más allá del principio del placer es decir aquello que contiene cierto disfrute pero no nos lleva a la satisfacción la satisfacción tiene que ver con el coito con el comer con el descomer con el liberar nuestro cuerpo de tensiones y el gozo por el contrario no tiene que ver con esta satisfacción de liberarnos de las tensiones sino de disfrutar que estas sean más álgidas entonces se trata de proponer una antiviolencia gracias a estas críticas que no tenga que ver con los cuentos de Adabas que aceptemos nuestra propia realidad una especie de antiviolencia poscrítica podríamos decir no en el sentido kantiano sino que podemos ver tal y como somos no porque dice Freud que aquellos que prefieren los cuentos de Adabas hacen oídos sordos cuando se les habla de la tendencia natural del hombre a la maldad entonces hay que escapar de esta posición de no yo no quiero saber esta propensión que tenemos a la ignorancia el propio Lacan es muy crítico de esta cuestión con la que empieza Aristóteles de su metafísica de los hombres decían por naturaleza el saber dice Lacan siguiendo a Freud no para nada señores nosotros lo que queremos y una de las pasiones fundamentales es la ignorancia y más bien quisiéramos no saber porque si no lo sentimos no nos va a ser sufrido y entonces más bien lo que buscamos es lo que nos hace el saber son los momentos traumáticos esta irrupción de lo real pero lo que existe de acuerdo con Freud la verdad de nosotros sería cito el ser humano no es un ser manso amable a lo sumo capaz de defenderse si lo ataca sino que es lícito atribuir a su dotación impulsional una buena cuota de agresividad en consecuencia el prójimo no es solamente imposible auxiliar de objeto sexual sino una tensación para satisfacer en él la agresión explotar su fuerza de trabajo sin resalcirlo usarlo sensualmente sin su condicionamiento desposeerlo de su patrimonio humillarlo infligirle dolores martirizarlo y asesinarlo homo homini lupus y esta esta realidad esta cuestión del hombre es el lobo del hombre cuestión que Freud retoma de Hobbes es el suelo del que se alimenta la ley es decir todas las leyes no martes no violes no explotes a tu prójimo existe porque existe esta realidad impulsional y entonces aquí ya tenemos dos violencias encontradas la de las pulsiones y la de la ley y por otro lado en las críticas freudianas está esta cuestión de amar para mí es algo valioso mi amor es algo valioso entonces no se lo voy a entregar a cualquiera no se trata de entregar el bozo a cualquiera porque en realidad aquí tiene que ver con que el verdadero amor no esté fingida fingidamente universal que yo te voy a hacer una crítica a este amor universal en realidad se entrega a pesar de esta monstruosidad del prójimo dice Lacan el goce de mi prójimo su goce nocivo su goce maligno es el que se plantea como el verdadero problema para mi amor para mi amor en todos los sentidos para para uno mismo en el conocerse en este núcleo traumático y monstruoso como para el amor hacia otra persona y entonces este amarás a tu prójimo como a ti mismo este mandamiento que aparece en el Levítico se presenta como anticursional pero lo que van a hacer en este libro como les dije la tercera parte ya fue muchísimo incluso creo que me disculpo por dejar tanto pero no vi como atologarlo aunque creo que hubiera sido bueno tanto el primer capítulo no está numerado como el último es donde está lo más importante el instrumental psicoanalítico permite reformular el mandato no para domesticar a este monstruo que es indomesticable sino al menos para poder conocerlo mejor y conocer nuestros alcances e incluso creo que llevar un poco más allá la racionalidad al final creo que Freud acá se inscribe en esta tradición ilustrada del conocer más utilizar la razón incluso el conocerte a ti mismo claro que como el mismo Lacan lo pone de manifiesto nada está más más lejos del mensaje de Sócrates es decir de la ética clásica que este mandamiento de otra tradición de la tradición judía del amar a tu prójimo como a ti mismo que además tiene su su evolución según Gijek en la en la tradición judía el prójimo es solamente el judío el que además dice que hay sus debates y que algunos dicen no el judío es un practicante el que va a la sinagoga el que hace otras cosas de seno en la tradición cristiana se problematiza y se complejiza porque se eleva hacia la universalidad pero por lo mismo como espero mostrar aumenta el odio subyacente de este mandamiento porque a la cuestión de quien es el prójimo responde en el evangelio el propio Jesucristo con la parábola del buen samaritano que es muy muy simbólica porque los habitantes de Samaria en ese entonces eran los que no reconocían el templo de Jerusalén como único lugar de culto y por lo tanto no eran tan judíos como los otros judíos tenían su propio templo entonces se supone que ellos ya estaban faltos a la ley a peor de antemano y sin embargo en la ley religiosa que importa que se debe llamar al prójimo pasan los fariseos no le hacen caso a un paciente que estaba recién asaltado y golpeado y el samaritano si lo atiende lo lleva a una posada dice que le pasen la cuenta que la va a pagar y entonces ese es el prójimo no una cuestión aquí muy levinasiana de estar atento de los demás y esta responsabilidad infinita de que el otro va a prender no dice levinasio incluso que toda ética se resume en el apregú messié después de usted señor y Judith Butler si hubiera abusado todavía más de ustedes ya fue demasiado ya ven como hay tendencia a abusar del prójimo aunque sea para que lean no haya maldad del profesor que se la pasen leyendo esto se da por todas partes no es algo que le pase a los Ku Klux Klanes y a los de Irán no a todos en en el capítulo segundo del arco de sí mismo Judith Butler parece estar de acuerdo con esto y dice Judith Butler que se trata de un verdadero manifiesto antivadión que en vez de este vive en el inmortal que nos platicabas se trata de una ética de la finitud y de transformar nuestra propia debilidad en virtud Gijek como se podrán imaginar es ampliamente crítico de esto y que no se trata tanto de gozar regocijar nuestra propia incapacidad de actuar con plena responsabilidad del valor ético supremo sino más bien de entrarle a esta imposibilidad de poder sostener sin lo imposible y entonces Gijek va a sostener que Lacan admite una autonomía subjetiva mucho más fuerte que Butler porque el sujeto ocupa un lugar en la falta del otro con mayúscula es decir una falta en el orden simbólico ya existir es para Lacan en la lectura que hace Gijek estar en falta porque nunca se puede seguir a la ley y entre más la seguimos más culpables somos pero lo que sí podemos hacer después de mucha disciplina y asesis es precisamente suspender este reino del gran otro separarse de él serle fiel a la falta que sería más o menos una equivalente a ser fiel al acontecimiento aquello que te fractura aquello que te rompe aquí sería bastante un cusqueando o vadiu con esta cuestión de busca lo que amas y deja que te mate sé fiel a lo que te fractura y en cambio Bautler considera que somos solamente un sujeto una subjetividad que surge de las normas de la Foucault de las leyes y se ampara en esta cuestión que dice Foucault bueno es que el poder necesita ya libertad pero la libertad no es algo para nada color de rosa sino como lo ve muy bien el propio Sartre es esta propia negatividad que corroe a lo existente al ser desde dentro que implica la verdadera capacidad de decisión entonces no se trata tanto entonces de que somos vulnerables nos exponemos ante el otro se constituye nuestra subjetividad sino que esta vulnerabilidad puede ser también nuestra fuerza y en ese sentido la ética de 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 Badrín de Gijek tiene más que ver con el paulinismo en donde habla precisamente de eso de la debilidad como fuerza y entonces aquí cabe distinguir a la figura del otro de acuerdo con los tres imaginarios con los tres registros de Lacan que como ya decía son imaginario simbólico y real resumiendo un cuento largo lo imaginario tiene que ver con la manera en que nos queremos ver a nosotros mismos con el ideal del yo y por lo tanto lo que creemos que somos un discurso por constitución falso si nos vamos al plano de lo simbólico tiene que ver con el lenguaje y el lugar que el mundo la situación nos hace ocupar y lo real es aquello que emerge que irrumpe en estos registros y que lo pone en cuestión aquel exceso de nuestras categorías lenguajeras y entonces el otro al nivel imaginario van a ser cuando reconozco a las otras personas como yo es aquí donde tiene lugar el reconocimiento es decir el nivel mucho más superficial al nivel secundario lo otro ya se tiene que anotar con mayúsculas tiene que ver con aquellas leyes impersonales que coordinan nuestra existencia la manera en como se regula nuestro cohabitar y en lo real sería el mundo humano y lo que entonces no hay que evitar esto esta cuestión va más bien hay que entrar y le dice Guille yo estoy de acuerdo con él esta cuestión del mundo humano y él considera que el dispositivo psicoanalítico está fabricado precisamente para hacer que emerja este monstruo y que por eso no tiene nada que ver con el rostro según Le Guinás para quien el rostro es la ventana al infinito aquí tiene razón desde un plano imaginario pero que en el psicoanalítico es nada de cara a cara precisamente para que emerja la intimidad y podamos hablar de cualquier cosa por eso no hay identificación imaginaria en el psicoanálisis identificación imaginaria es cuando hablamos y ah pues a mí me pasó esto pero diferente mire y contesta y por eso el psicoanálisis no responde propiamente entonces no se trata de una idealización de atender al llamado del rostro del otro como en Le Guinás y que por eso este filósofo considera que el conantos espinocial el perseverar en el propio ser es algo egoísta y que se hace a costa de los demás porque no podemos dejar de lado ese egoísmo por más acénticos y santos que queramos ser o quizás más bien por eso no se puede dejar de lado este egoísmo primordial sino habría que entenderlo bien entonces habría que responderle a Le Guinás que que para Spinoza esta perpetuación de nuestro propio ser este perseverar en nuestra existencia tiene que ver con toda la conexión las redes sociales no en el sentido del Facebook y todo esto sino en cómo nos vinculamos unos con otros y que por lo tanto es no es un individualismo extremo sino un también pelar y luchar por nuestra propia comunidad entonces obviamente por supuesto que tenemos como dice Butler que condenar a aquellas situaciones en las que nuestra voluntad sea violada coartada puesta bajo presión digo en eso estamos todos de acuerdo pero es una verdad de perogrullo en lo que no podemos coincidir con Butler es en la definición positiva de la humanidad como autonomía de la voluntad como que esa voluntad es libre y soberana porque precisamente se trata de una realidad prefeudiana y si algo sabemos por el psico a veces es que la voluntad está determinada que es heterónoma y además esto tiene el problema si admitimos esta tesis que se divide a la humanidad en buenos y malos los buenos pasivos que nada más queremos vivir nuestra vida y que no coarten nuestra voluntad y los malos activos que se dedican a andar coartando y violando la voluntad de los demás que aplasta la voluntad de los demás y la realidad no es de ese modo hay también la complicidad de los dominados con los dominadores la cuestión de la voluntad es mucho más complicada y entonces no es tanto de dejarse llevar por esta piedad del rostro del otro sino poder movernos hasta esta inhumanidad a este exceso aterrador que aunque niega lo que entendemos por humanidad es inherente a la condición humana solo pueden ser inhumanas las mujeres y los hombres y este exceso es precisamente la negatividad del idealismo alemán y que habita en nosotros mismos dice Gilles que este exceso antes de la modernidad se veía como por un lado si nos sobrepasamos como lo divino o si nos rebajamos como lo animal y que desde la metáfora de la gran noche del mundo de la subjetividad de Hegel sabemos que esto está dentro de nosotros y que es precisamente esta dimensión la que hace falta en Levinas esta dimensión aterradora excesiva de lo que somos y que entonces este rostro es francamente monstruoso y que entonces lo que habría que pensar es todos estos excesos de esta monstruosidad Gilles saca el ejemplo del musulmán en los campos de concentración que les decían musulmanes porque se ponían como un pose de estar orando a la meca que es simplemente dejarse morir una realidad que por cierto ya ha hecho perder el rostro que identifica como el testimonio imposible el único que podría agarrar las cuestiones lo sucedido en los campos pero precisamente aquel que no podía hacerlo pero creo que también es un buen ejemplo la foto que dices de la niña de de África y después estas realidades vamos a hablar de amor al prójimo es realmente espeluznante parece esta de humor negro y que son precisamente estos lugares de imposible identificación de identificación incluso política y que por eso requiere una cesis para identificarnos porque podemos decir más o menos fácilmente como les decíamos en los 90 todos somos narcos podríamos decir todos somos el ESME o hablar de cualquier sindicato todos somos víctimas del patriarcado pero decir todos somos musulmanos todos somos esa niña más bien como que decir yo no y ojalá se quedara como excepción y además precisamente aquí está lo de la ignorancia la voluntad de la ignorancia porque lo que quisiéramos dejarlo como excepción y resulta que sí es una excepción pero constitutiva de la situación nuestro sistema se mantiene gracias a estas pérdidas esta desechabilidad de los seres humanos y que tiene que ver por un por un gozo por esta yusaz que es aquello que no podemos alcanzar pero tampoco podemos liberarnos y entonces tenemos que conceptualizar el amor no como esto rosa sino como un desequilibrio como algo que también y rompe la multiplicidad Freud decía citando a George Bernard Shaw que enamorarse no es más que exagerar la diferencia entre esa mujer y las demás eso pasa precisamente con el amor hablando de cosas cursis así lo establece Saint-Exupéry en El Principito cuando dice bueno pues hay un montón de hermosas pero esta es la que quiero la hace única se establece hay un desequilibrio y entonces por eso es un contrasentido el amor universal y lo que descubrimos en esta en la lógica psicoanalítica es que cuando decimos amo a todos esta proposición se funda hay por lo menos uno que odio por ejemplo Popper que es un ejemplo que le tomé a la doctora Mariflor de uno de sus clases y que es si existe un filósofo reaccionario por excelencia y además antiplatónico y anti-jibeliano que le hogar es Popper y es el que nos dice a ver a la situación no le muevan si está bien injusta si está medio gacha si se mueren los musulmanes si están estas niñas pero si le movemos se va a hacer más violencia y va a haber gula y todo eso mejor no y entonces hay una carta que rastra la doctora en donde Popper dice odio a la violencia y ahí la incluso en esa carta se nota un poco la cobardía de Popper porque no es capaz de decir odio a los violentos y ponerles cara sino la violencia y entonces como que siempre la está reprimiendo dejándolo de lado porque si fuera más sincero hubiera dicho bueno amo a la humanidad este es el amor universal no odio a la violencia sino odio a los enemigos de la humanidad pero entonces el odio a la excepción es la verdad del amor universal esta queda claro con la lógica cristiana veamos los romanos pagados no tenían ningún odio a la diferencia tampoco los amaban si otra si otra civilización cultura comunidad que se invadían se oponía a sus intereses o a su gozo a su placer los iban a utilizar pero no los odiaban alguien tenía otro dios ponlo ahí entre los miles choro tantos miles que tenemos y ahí lo adoramos te da mucha en cambio los cristianos que dicen amar a todos y que dicen no este movimiento es para todos los hombres si realmente van a odiar aquellos que no le entren a este movimiento universal porque la lógica implica que entonces no le entras ya no eres hombre ya eres exterminable entonces hay que desenmascarar este supuesto amor universal porque surge de la excepción a quien se odia y el verdadero amor en realidad surge de la indiferencia de esto que les digo es coger a alguien de la indiferencia universal y la indiferencia es no amo a todos y tiene como correlato la proposición no hay nadie a quien no ame pero en cambio de decir los amo a todos tiene como correlato el realmente odio a uno de ustedes a los que no le entran a mi proyecto de amor universal y entonces a partir de esto también lo que dice que me parece muy importante es que entonces para estar en un terreno antiviolento no se trata de elegir por el rostro de manera pianosa sino contra el rostro por el tercero por la frialdad de la justicia por justicia ciega que no es con respecto al prójimo y entonces a fin de practicar la justicia hay que suspender la imaginación la facultad imaginativa para simplemente aplicarlo pero dice que si bien el odio es falta de imaginación la piedad es el fracaso del poder de abstracción y que la justicia se establece por abstracción por eso estos casos que te decía de Robespierre o de Maximiliano en donde se hace justicia sin atender al rostro del otro porque la imaginación puede justificar lo que sea cuando hablabas de Pinochet me acuerdo de que cuando ustedes estaban creo que naciendo cuando el juez Garzón lo trató de armar un proceso en España y que Margaret Thatcher hizo el paro de que no con mis cuantos no se metan y todo esto uno veía el rostro de Pinochet y decías bueno pero este es un abuelito súper tierno o sea por qué quieren hacerle daño pero bueno pues era aquí está precisamente el semblante no te dejes engañar este abuelito es un asesino de varios y había que hacerle cumplir la justicia otro ejemplo también que hay de que todo se puede hacer con la imaginación y como diría los sentimientos las emociones son lo más abstracto es que uno puede pensar por ejemplo en una película de un joven que nace pobre no tenía oportunidades gracias al nazismo puede puede ascender en su carrera en su esfuerzo porque lo toman en cuenta pero llegan esos aliados a echarle a perder su proyecto de vida y hay películas de ese tipo hay una película con Andy García que creo que se llama Ciudad Perdida que trata de un club Copacabana o Casablanca en La Habana pero revolucionario el de gran dueño y la película trata así como que pobre hombre él solo era un hombre honrado que tenía su bar y su burdel y llegan los revolucionarios a echárselo a perder pero entonces él se va a Nueva York sin nada porque todavía le quitan hasta el último centavo esos barbudos tan malos y de lavar platos en Nueva York puede volver a construir su antro cumplir su sueño de embriagar a las personas y de tratar con blancas entonces ahí se nota como con la imaginación se puede hacer cualquier cosa y que para la justicia sí tenemos que utilizar la razón esta es la la apuesta de la justicia revolucionaria de la violencia divina y entonces de manera racional tendríamos que más bien para hacer justicia identificar aquello que Ranciere denomina la parte de los sin parte aquella voz que no puede ser escuchada que está reprimida por la situación y entonces sí sin consideraciones de rostro ni consideraciones sentimentales poder hacer justicia muchísimas gracias gracias aplausos aplausos